El Conga 6090 o Secotee Conga 6090 es un robot aspirador híbrido que limpia mediante un mapeo por láser. Este práctico aspirador es capaz de no solo barrer y aspirar, sino también de fregar y pasar la mopa, por lo que puede limpiar suciedad en seco o líquida. Asimismo, cuenta con una tecnología ciclónica que lo convierte en mucho más potente para ofrecernos hasta 10.000 pascales. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. En cuanto a su funcionamiento, viene con dos cepillos que son anti-enredos y que se pueden intercambiar, uno especial para los pelos de las mascotas al ser de goma y otro de doble material para trabajar en diferentes superficies. A ello hay que añadirle la tecnología Bross Pro, que consiste en un cepillo central rotativo para limpiar en profundidad zonas difíciles como las alfombras. Este robot, a su vez, viene con 10 modos de limpieza y limpia por áreas que podrás seleccionar en el mapa. De esta manera, podrás establecer incluso estancias por las que no quieras que pase, por lo que se adapta siempre a tus necesidades. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Otra de las características de este robot es que viene con tecnologías innovadoras que lo convierten en un electrodoméstico bastante eficaz. Una de ellas es Room Plan 3.0, que permite gestionar estancias, además de tipos de suelo. De esta manera, siguiendo los patrones que se establecen en la aplicación, el Conga 6090 realizará la limpieza. Incluso, también podrás seleccionar el orden y el modo de limpieza. Y como viene con la tecnología Only One System, aspirará, barrerá y fregará a la vez. Se puede controlar con facilidad gracias a su aplicación para dispositivos inteligentes, en la que podrás no solo ajustar sus diferentes opciones y modos de limpieza, sino también programarlo, elegir el nivel de potencia de succión y de fregado, consultar el historial de lo que ya se ha limpiado, etc. El mapa que encontrarás en la app es interactivo, por lo que podrás elegir en él las zonas que quieras limpiar y cómo quieres que lo haga el robot, así como seleccionar varios puntos y crear recorridos de limpieza. Además, también te permitirá guardar hasta 5 mapas distintos. Y no solo eso, este robot aspirador es compatible con los altavoces inteligentes del momento. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.